Chavales, bienvenidos a otro vídeo de Pokéland, ¿vale? Hoy vamos a entrar en el rango S de la zona Safari, en las dos zonas, ¿vale? En las dos partes de Safari, en el rango S, ¿de acuerdo? Aquí, como veis, yo ya he entrado, se necesitan 30 de energía y un mínimo de 94.020 de poder, ¿de acuerdo? Y los premios pueden ser los que nos aparecen aquí, ¿de acuerdo? Vamos a entrar, vamos a jugar estas fases con su voz, con su jefe final, ¿de acuerdo? No he cambiado el equipo, ¿vale? Me he quedado el equipo que tenía, ¿vale? Le voy a pegar con la pistola de agua S, ¿de acuerdo? Le voy a dar con la habilidad del golem a todo Ahora sí, voy a hacer un puño fuego ahí Le voy a cascar ahí un poquito a ese metapop, ¿vale? No he configurado bien el equipo, ¿vale? He dejado uno que tenía que estaba subiendo de nivel, ¿de acuerdo? Tampoco es que pase nada Pero... Es recomendable llevar el equipo más fuerte por si acaso, ¿vale? Le voy a pegar ahí un psiquiquillo a ese Y aquí tenemos el jefe, ¿de acuerdo? ¿Vale? Le voy a curar, que me ha dejado tiritando Ahí vamos Me va a dejar tiritando prácticamente, ¿vale? El psíquico no vale para nada contra él Así que no lo vamos a usar Y vamos a acabar con él con la habilidad de golem, ¿vale? No he conseguido Todas las estrellas, ¿vale? Porque no me he llevado Al equipo que estaba usando, ¿verdad? ¿Vale? Le vamos a dar a go on Porque si no, no salimos de acuerdo Y ahora Si en la siguiente parte, ¿vale? Ese era el bot de la primera parte Ahora en esta parte, ¿vale? Aquí Si voy a poner mi equipo más fuerte, ¿vale? Solo tengo que hacer así, ¿vale? Este es el equipo que yo uso normalmente Y es mi equipo más fuerte, ¿vale? Y vamos a entrar a ver Cuál es el bot de esta fase, ¿vale? Aquí recordemos que nos dan Tarjetas de experiencia Que son muy útiles Para el nivel de fusión de los Pokémon, ¿de acuerdo? Ustedes, cuando tengáis que hacer Las misiones de Safari O si queréis Safari Porque os hace falta algo Ustedes mismos calcular Que os hace más falta Si subirle el nivel de fusión A los Pokémon, ¿vale? O necesitáis las tarjetas de evolución, ¿vale? Que dan en el otro lado de la zona Safari Eso es Ya Las necesidades de cada uno, ¿vale? Vamos a acabar con ese Electrode A Pikachu lo dejamos un poquillo tocado Lo que pasa es que nuestro Golem Está bastante, bastante tocado Vamos a hacer la habilidad final De todo el que pueda, ¿vale? La de Golem, por supuesto ¿Vale? Ya que va a morir Y ahora Le voy a ir pegando ahí A Mew Como si no hubiera mañana, ¿vale? ¿Vale? Ahí estamos Tampoco he conseguido esta vez Las tres estrellas, ¿vale? Depende de los ataques que hagamos Y en el orden que lo hagamos, ¿vale? Y a los Pokémon que lo hagamos Según Hagamos, ¿de acuerdo? Pues Conseguiremos las tres estrellas O no, ¿de acuerdo? De todas formas Una vez que tengáis Todas las estrellas, ¿de acuerdo? Son cuatro, no tres, perdón Podéis hacer Ray O Ray por diez, ¿vale? Sin tener que entrar a luchar Y obtendréis los premios Y los beneficios, ¿vale? Yo voy a ver A ver si tengo Sí Aquí tengo Los cofres, ¿vale? Los vamos a usar A ver que nos sale Tarjeta de evolución, ¿vale? Y tarjeta de evolución, ¿vale? Una de fuego Y una de agua Bien, pues Como veis Aquí tengo las tarjetas De experiencia Tengo 18 Y las calabazas Estas de Halloween Que creo que se pueden cambiar Por diferentes objetos Bien Hasta aquí el vídeo de hoy Nos vemos en el siguiente vídeo Tienes Tienes ¡Vamos a la idea! Tienes